Todo listo Vale, solo hay 34 Es decir, que tengo hasta 7 y 34 Vale, para ser justos Eh, lo tengo ya Tirado el personaje ¿Qué tal vos, Javi? ¿Ya se empezó? Voy a empezar, ya Me jato todo, eh Eh, Jaden, estoy atrapado ¿Puedes ayudarme? Aguanta, Ross, voy para allá Jaden, intenta pasar por allí Gracias, Jaden Vamos al templo Cuidado que se me buguea Se me buguea ahora Empezamos de puta madre Que se me buguea Que se me buguea Coño Cuidado Cuidado Oye, ¿por qué no utilizas tu sable láser para construir? Coño, vámonos Cuidado Muere, Jaden Muy bien Hola, no cuido Deja de trabajar el culabo este es uno de los muchos terrenos de entrenamiento que hay en la academia os voy a poner en recorridos distintos ya de en cuando puedas vete por aquella puerta Ross, sígueme estoy utilizando aquí un pequeño glitch que hay para saltarnos un poco de la parte de esta vale, Jaden, tienes que utilizar la fuerza para cruzar el barranco de un salto no debería resultarte muy difícil si te caes, vuelve a saltar hacia el puente y intenta lo de nuevo el poder de empujar para salir de aquí, y llegar a la cima parece que eso no puedo ver qué guasto crees porque ya ha estado para que te cita es un poco, ¿no? la solución de los problemas no está siempre clara para encontrar la salida de la habitación a bio Eh, confiamos en ti, Javi Joder Ya casi has terminado Tienes que moverte rápido en la siguiente zona Utiliza la fuerza para tener mayor velocidad Tanto física como mentalmente De esta forma dispondrás de más tiempo Para tomar decisiones Normalmente recibimos muchas Esto no tiene muy buena Pobre Javi, no va a estar solo ahora No, no va a estar solo, ya estará despierta Vamos a ver Buena idea No seremos un objetivo tan fácil Necesitamos más cobertura Volvamos a la nave Ah, no da No No podemos llegar a las naves Todo el lugar está interceptado Estoy concentrado, eh Ah, mierda A ver Lo intento Ah, mierda Ahí, ahí, ahí Vamos Que buena Vamos, chui Vamos, perdón Eh, la primera vez que me sale eso, eh Y encima la primera Vamos Vamos Que tenéis un temblor por ahí, por... ¿Por dónde? Kyle me ha contado lo que hemos estado Esto es panko A ver, eh... ¿Qué tal va esta? En Lima, en Perú Había un temblor Sí, me ha tirado un pedo No puedo ir por ahí Uff, que bien me he confesado Que esto es jodido Vamos 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 Joder Vale, bueno, bueno Ah, no No, no, no Me he caído Estoy haciendo Un glitch para Saltarme De nivel A ver Vamos Me he caído Madre mía A ver El Puccini Estoy esperando que se me recargue la fuerza Voy a hacer esto bien Vale Empezamos de cero, ¿vale? Vale Bueno Uy Bueno Bueno Me falta un poquito Arriba De trampa ya Bueno, vale Estoy tardando No No, me caí Chavo en la puta Nada Voy a tardar aquí La puta vida Hubiese terminado Hace Tela Si lo hubiese hecho normal Señor Igual Joder Vamos Coño Es que Es que llego al final Del nivel Con esto Si, si que renta Si que renta hacerlo Joder La cagué Bueno Es que ya Vale Ya casi está Joder Vamos Ya está Voy a probar una cosa Aquí en vivo y en directo ¿Qué es? Ahí está Ha conseguido subir La montaña esa Si Si, pero estoy probando Un glitch nuevo Que este no lo he probado Yo tengo que saltar Vamos ahí Jijiji Ups No sabía esto Uf No Me mato En la caída Vamos a probar Venga Venga Bueno Espérate Ahora Nada Bueno Espérate Ahora que me he quedado Atrapado Ah, por culo Luego 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 A la antigua Que este no me lo sé ¿Ves? ¿Dónde vas? Vale ¿Por dónde estoy? ¿Por dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me he quedado atascado Pues nada Me toca hacerlo Por esta Por cojones Es que no me lo sé No me sé esto Y No sé dónde está El punto de salida Me cago en la puta Se ha tardado en cojón Buah He reiniciado el este Porque tela Vaya tela Por eso Los glitches Si los sabéis Los hacéis Pero si no Pues no los hagáis Puedo perder tiempo Y quería probarlo Voy a hacerlo A la antigua Y tela Y fuera Está por culo No, que así es mejor Verme a subir eso Aquí lo que voy a hacer Es correr Es que me saltaba Todo esto Por eso es que te ha poco tardado Tanto No me lo voy a pasar No me lo voy a pasar Ni de coña Pero quiero haber estado Me llego A ver si llego A las pantallas finales Por lo menos Son estos los jaguas Que estamos buscando Estoy poniendo Estoy poniendo las minas Donde van a aparecer Al final los bichos De tal manera Cuando bajemos Cuando bajemos al robot Cuando aparezcan los bichos Detonaré la bomba Para que mueran En el instante Ahí va Este grupo de aquí Es bastante sencillo Tenemos aquí A un morador De las arenas De estos Lo que hacemos es Subirla aquí Para ahora Ahí está Nos hemos evitado O una función Voy a llegar ahí abajo Esto se tira Por pasar Ya está ¿Cuántos androides Tienen estos jaguas? Tú debes de ser El androide Que hemos venido Pero no veo Ningún jagua Con el que negocio Damos quick shake Para que dejan de hablar Y tira En cuanto abra la puerta Boom Y no sé si quedará alguno Me queda ese Que no le metemos Ah, y este Ya está Buen trabajo ya Tengo mal No, no, no Entrenamiento A mi solamente Me han mandado Un par de recados Nada interesante Esta misión es fácil Creo que te puedes encargar Tú Vale En esta misión Estamos intentando Rescatar A unos mercaderes Pero cuando vamos Se nos empotra la nave Y somos nosotros Los que tenemos que ser Rescatarles Eh, pues eso Vamos a buscar las piezas Que nos faltan A nuestra nave Tenemos una Ahora tengo que llegar Hasta allá Al fondo Y tenemos un puto gusano Y nos va a matar Si estamos mucho tiempo En la tierra Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Vamos Venga, vamos Justo el acoplamiento De energía Que necesitaba Para el compensador De aceleración Ah Coño Es que se me Niampa Me queda una La que está más cerca Esta célula De energía Debería servir Para el sistema De Ah Mega sin fuerza He tirado He tirado una granada Para que el bicho Se quede ahí Entretenido En plan Ahí hay alguien Vamos ahí Y terminamos Eso debería ser suficiente Ahora tengo que bajarme De esta roca peligrosa Me dan pena Esos comerciantes Esto se está poniendo Todavía tengo ¿Qué pasó? ¿Qué tal vas? Bueno Terminando la primera parte De misiones Son cuatro misiones Cadena principal Cuatro misiones Cadena principal Cuatro misiones Cadena principal Vale Para esta pantalla Vamos a utilizar La ira de la fuerza Si no me equivoco La tengo En la R Y la utilizaremos Para cruzar Por la puñetera Vía del rail Tal que Así Igual Pero bien Vale Creo que era un poquito Más arriba Pero bueno ¿Qué estás haciendo? Sí Era por arriba Bueno Vamos a subir Un segundo No he aguantado Una con la ira Porque no me la quería jugar Tenía muy poca vida Ups Fuck Le he cagado Pero bien Y serán poderosos Y serán poderosos Interviniendo Interviniendo Por así decirlo Aquí viene Truco de la Mendruco Vamos Ahí Aquí tiene una bomba Hay que desactivarla Desactivarla Rápido Desactivo No ha estado mal Vale Misión cumplida Malas noticias El tren está aumentando De velocidad No tu querías estar Jedi Pero solo querías saltar Tienes que llegar a la sala de máquinas Y parar el tren No ha estado tan cerca Save Para que se callen Y venga vamos allá Habéis hecho un excelente trabajo En el tren Bien hecho Yadel Estoy orgulloso De ti Estoy orgulloso Etcétera Etcétera Nos he reunido A todos aquí Vamos a Aquí hay un truco Que voy a intentar Una o dos veces Solamente porque No me sale ni para atrás Así que Lo intento un par de veces No funciona Tiro por la camina Vale Rápido Y ya está Probablemente podría cubrir Una distancia mayor Con uno de esos Tom Tom Ah Joder Dejamos ahí el Tom Tom A su bola Al Yeti Tranquilo Repetimos la fauna Local Al directo le quedan Seis horas Exactas A partir de ya Vale Vale El Truquillo este Consiste en que Cuando tú haces esto El Tom Tom Se queda Gilipollas Vale Se queda bugueado Vale Y ahora Y ahora Va super Rápido Ahora bien La cuestión es Hacer aquí Un Speed Vamos Un ultra speed Ahí Acá Es que hay un muro invisible Pero el final de esta pantalla Está justo detrás Es decir Si hacemos Nada por culo Vía rápida Bueno Vía rápida Vía segura Por así decirlo Si hay que dar un par de botones Y un poco más Colocaos detrás del jedi Perdón Si no hablo mucho Que estoy concentrado ¿Vale? Esta sí que quiero hacerme Al menos de dos horas Y Poca práctica Poca práctica tengo Para eso Vale Aquí hay unas ruinas De la batalla de Hoth Y Dentro de las ruinas Tenemos Anda Una puta base imperial Joder Estamos ¿Estamos idiotas o qué pasa? Tío ¿Qué quiero pasar por ahí? Vale Estamos en la última parte de Hoth Ya Básicamente Terminar esta Esta pantalla Y ya vamos a las Misiones de rango 2 Vamos a ir abriendo los caminos Con Con nuestro Con esta ballesta Y un poco más Un poco más que decir Son horas muy malas Son las 6 de la mañana Y yo aquí iniciando ¿Sabes? A ver Bicho ¿Te apartas o te aparto? Hay algunas pantallas que tardan mucho Porque intento hacer En plan Un truco y no Y no me sale Pero bueno Algunas que si Me sale bastante bien Entonces compensa un poco Pero aún así En dos horas Lo veo muy jodido Es que no se quitan de en medio No se quitan de en medio No se quitan de en medio ¿Has oído algo? Vale, vamos a pasar al primer boss Que es Salora Y... A ver si no tardo 3 años Ya está Bueno, bueno, bueno Ha ido bien Tanto la mala Vale, voy a por la que creo que voy a tardar menos Que es esta A ver si es verdad Uff, esto lo practiqué con mano Se enfada conmigo, mazo Mierda, le he cagado Le he cagado, le he cagado, le he cagado Un segundo Me vuelvo a cargar a Alora Porque si no, no me paso la otra rápido Ni de coña Merece la pena, eh Ya está Se me ha pirado la pinza totalmente O sea, se me ha... Se me ha pirado Oye, ya ven Sí, la arma Esta de aquí Imprescindible Os explico, este... Estamos buscando un contrabandista Que tiene unos robots y tal Entonces al final de la pantalla Salen cuatro robots ¿Qué pasa con ese arma? Le meten dos disparos Y se mueren los cuatro a la vez Entonces es imprescindible Bueno, voy a intentarlo por las buenas Y si no, por las malas Se me sale, eh Te voy a tardar un poco Porque me voy a saltar todo el nivel O sea La cuestión es que él está ahí Pero nos ha roto el puente Y entonces tenemos que dar toda la vuelta Por toda la ciudad y todo el rollo Yo voy a dar dos saltos Bueno, es la idea Vale Aquí va uno Y este no me va a salir ni de coña Lo voy a intentar un par de veces Pero Paso Ni lo intento ¿Vale? Sería saltar ahí ¿Y lo que voy a hacer? Voy a hacer esta partecita solamente Ups Venga, coño Que esto lo he hecho ya Tropecientas veces Ahí está Perfecto ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? A ver si le sale Nada más salió La El straight jump El Jedi Knight 3SG es más complicado Que en el 2 En el 2 Con mover la cámara Te vale Bueno, cargamos el disparo Y Y adiós Para la pantalla Encontrarse con el contacto Esta es un poco rollo, eh Ya lo aviso Esta también tiene un Glitch entre comillas y tal Pero Este sí que no me lo sé Ni de coña Así que yo Lo voy a hacer A la antigua Que es Haciendo el nivel Básicamente este nivel Entero es con Spiders Es bastante aburrido Es decir En plan Pues es un Un recorrido En el que te van atacando Y poco más Es que no tiene mucho más Que contar De verdad Llegas al contacto Tal cual llegas al contacto Al contacto le matan El contacto está ahí ¿Vale? Ahí viene Le matan Y ahora tenemos que pirarnos Y ya está Y ahora viene La movida Que es Todo esto Buenos días Sí, bueno Suele ser de la mañana Buenos días Aquí en España Son las 7 de la mañana Me ha quedado Un poco más de Hora y 20 Para terminar esto Bueno Yo lo dejo caer Llevamos con la tontería La mitad del nivel O sea La mitad La mitad La mitad del juego La cámara lenta Esta Estupidez Por eso tengo que jugar en esta pantalla Porque si no Me peta Así que si Si se cae el directo Lo que sea Me lo ponéis Por los comentarios ¿Vale? Los dos se fueron a dormir Pues Más bien Más bien Yo después de este juego ya por fin puedo descansar un poco. Bueno, hasta las 11. Joder, espérate que se lava la pizza ahora esto. ¿Qué haces, loco? Y aquí no vale ni poder de la fuerza ni hostia, ¿no? Mientras está montado no puedes hacer nada. El problema es que el cabrón me está zurrando. Tengo 30 de vida. Si no me equivoco, ahora viene salto grande. Vamos ahí. Uf, se me quema, se me quema. Una polla. Una polla, no me va a pasar esto en mi puta vida. Le tengo que quitar una moto a este. Si no me maten, claro. Vamos ahí. Corre, 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 corre. Si no tiene incidentes esto no tiene gracia. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa, vale? Es que... Ya termino, ya termina ahí. Que me has pegado lo que tengas en la garganta, yo creo. Vale, menuda vez... Eh, ya ten. ¿Me puedes traer algo, poca? No sé si Luca ha averiguado algo sobre Dago. Me tengo que saltar la de arriba, si no me equivoco. Vale. Esto es un coñazo. Para un coñazo de la hostia. Al fin. Es que Dios me voy a confesar. Esto es un pedazo de mapa y tienes que ir por todos lados, poniendo bombas. Aquí me sé un par de truquillos, pero no muy serio. Una cosa así. Y para de contar. Muchas gracias. Creo que se ha empezado aquí. Yo estaba en el baño. Sí. Sal de ahí, Jaden. Es mi turno. Saltamos. Ah, sí, vamos. Saltamos. Eh, vale. Por aquí. Bueno, aquí habría que hacer un salto de la mega hostia que no me va a salir ni para atrás. Que no me va a salir ni para atrás. Pero bueno. ¿Puedo probar? No, no. Tengo que ir allá arriba. ¿Cómo se va allá arriba? Pues con un ascensor que no estoy seguro de que funcione. Es decir, que seguramente debe de aquí ir... Ya ni me acuerdo. No, esto no funciona. Ay, señor. Dice, amigo. Aquí son las nueve y cuarto de la noche. Joder. Vamos, que tú también te vas a ir a acostar en río. ¿Has oído algo? Había una de estas que tenía... ¿Dónde está el portal? Sí. Pues a todos. ¿Va, coño? ¿Dónde está el elf? La mierda que abre esta ventana. ¡Patequitecito, coño! Y tú igual. Se abre esa. ¿Y cómo, coño? Abre esta. ¡Ah! No tengo ni idea. No me acuerdo ya. Tengo que subir por ahí. Tengo que subir aquí. Por aquí no puedo subir. Será una gilipollez. Pero me estoy volviendo loco. A ver. Hay que probarse lo más sencillo, en el fondo. Tengo que ir... A ese edificio, ¿vale? Voy a intentar hacer un salto. Vea, qué coño. Bueno, tengo ni puta idea de cómo me voy a ir saciado. Joder. Tío, ¿en serio? Ahí, coño, no me sale. Aquí voy a subir donde antes. Me tiene que tocar este puto mapa. Es que lo odio a muerte. A puto muerte, macho. ¿Cómo coño se sube hasta allí? Vale. Vale. Soy idiota. En el propio edificio. Obviamente. Claro, es que son las 6 de la mañana y estoy que no estoy. Y aquí es la ventana que se rompe, coño. Sabía que había una puta ventana que se rompía. Pero no me acuerdo cuál era. Tengo que revisarme los poderes de la fuerza. Vale, ahora este es abajo. Este se me lo sé. Vale, vamos allá. ¡No! Vamos allá. Lo estás haciendo muy bien, Jaden. Venga. ¿Quién está ahí? Tengo la idea todavía. Bueno. Este no es el problema. El problema es que una vez que pones todas las 6 para que vayan los... Ya tengo que poner la bomba, ¿no? No, todavía no. Me falta uno que está... Ah, está en el medio. Ya sé de cuál es. Estoy puto molido. Este sí que sí. ¿Has oído algo? Nada. Ups, la cagué. Perdón. Le he dado el botón que no era. Ahora. Vale, ahora sí. ¿No? Tengo que ir a las estaciones estas. Ahí está. Voy a ir por... La vía lenta. Porque yo no soy aquí un isperraner ni un árbol estilo. Hacemos un salto de speedrunner. Venga, va. Vamos a intentarlo. Espera. Es de aquí, aquí, aquí. No, no, no. Qué coña. Estaba por culo. Ah, por... Fácil. Fácil. Manu está sobando aquí detrás. Lo estás haciendo muy bien, Yaden. Me queda uno que está... Allí. Ríndete, te hemos rodeado. No, al final está aquí enfrente. Voy a hacer un try. Voy a hacer un try porque... Está en cuenca. No. Ni de coña. Tengo que dar toda la vuelta. Me cago en la puta. Es que hay que saber saltar. Hay que saber saltar. No. Yo que no sé, entonces... Mmm... Me tengo que dar un voltio de la hostia. No. 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 aquí da igual lo que cojas te lo van a quitar aquí llegas en brandon de tranquis y te trincan unos pibes en invisible y te quitan todas las armas y todo y te dejan escapar porque estás jugando a un juego aquí sí que te va a hacer un salto espérate es que me salto todo el mapa aquí es en esa ventana no me he pasado joder, me he pasado bueno, es tan difícil coño solo tengo que girar un poquito más bueno y ahora ¿qué coño? me he dado que he guardado justo cuando estaba saltando con otra ahí aquí se me renta perder un poquito de tiempo dos saltitos y ya está no, tampoco no mirando ni tan calvo macho espérate que ahora no me sale ¿sabes? este juego es del año 2003 ¿vale? vamos a intentar así antes me ha salido y ahora ya no no va a salir ni para atrás ya dos tres más si no me sale le dan por culo vamos es que me pego contra la contra la columna vamos vamos que buena lo conseguí, lo conseguí increíble no lo había hecho esto mi puta vida y aquí que se puede hacer otra cosa que es saltar de aquí a aquí si no me equivoco da por culo que tengo un puto ascenso tío yo soy vago me voy a perder tiempo en algo que no sé hacer a los espirranes que sí que guardan ahí sus dos segunditos me da pelada que flipas por dos segundos que si no me lo paso es por mucho menos la primera no la segunda esto aquí botón bajamos y terminamos ¿vale? matamos al boss ya por acá creo hemos informado Luke está elaborando un plan para seguirles la pista siento que hay mucho bien venga vamos los discípulos vamos al al planeta donde está el castillo de Darth Vader de hecho vamos a ir al castillo de Darth Vader genial parece no mal que tengo protección parece que ha llegado el comité de bienvenida ¿qué son esas cosas? debe de ser algún tipo de soldado diseñado para niños oscuros gracias gracias vale aquí me sé bastante poquito ¿eh? bien pasamos de este no llegarás muy lejos no hay escapatoria aquí me sé un trundillo joder no me jodas aquí espérate que ahora no me sale ahí estamos vamos a ver vamos ahí nos estamos faltando bastante con la tonta ¿qué hace el loco? a ver cójate coño es que hay un truco enfermizo que ni voy a intentar porque no porque no así que voy a a la fase segura sería saltar saltar por ahí arriba y llegar ahí directamente pero estás estás que lo haces aquí hay un tío ¿tiene una llave? ¿puede ser? no a ver el monger este o sea aquí tienes que hacer la de ellos básicamente tenemos que fugir arriba para para poder matar a los a los cazas hay una torreta hay una torreta no he recordado que esto fuese tan largo es normal que intenten hacer la mierda esa de saltar por encima que te arrastra todo esto aquí es ahora viene el monger este hola aquí está a ver el monger se abre me queda una orilla y llevo bastante mal de la mitad del juego de hecho me queda bastante poco entre comillas pero el castillo de alvader no está en plata de lava depende de en que ambientación estés este es el de kai coño hola hola ¿qué haces? no hagas perder precios vale aquí están furrando a kyle ya está venga 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 ahora se nos cae una tubería encima y kyle tiene que sujetarla mientras yo dreno el agua en teoría digo en teoría porque porque me lo salto y con esto nos frenamos perfecto ups espérate cae un rayito es que no me gusta mal bueno ahí uy me he quedado atascado ascensor no era por aquí era por aquí va que termino buena idea podemos hacer que la energía vuelva bueno salto a la cinemática estamos lo que viene a ser en la parte interior del castillo de líder nada que yo no pueda solucionar ah si me sale esto que también nos saltamos un poco saltar de aquí a ahí salto de aquí aquí y aquí así perfecto vamos bastante bien nos requieren en la sala del trono hasta luego esto es un coñazo porque no me lo sé y no tengo el arma joder le cago otra vez y esta sí que ya no puedo reiniciar el nivel va por culo robots tenés que haberme cogido la puta mierda de adivinar de aquí el arma que rompe los putos robots no he caído en eso cuando he seleccionado las armas vamos 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 a que te estoy jodiendo te reviento vamos a que quita el escudito son un coñazo de verdad vale ya vienen los robots de entrenamiento uno y dos venga bueno en todo lo malo oye que te he encendido joder a ver si me sale esto vamos ahí bueno y este sí que hay que cargárselo vamos ahí no 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 Ya está Tal cual Tal cual Chandelilla, chandelilla, chandelilla Este y este Aquí también me son un par de trucos Pero no los voy a poner en práctica seguramente Porque Porque no me lo sé tanto Ah Vaya fail Perdón Por tanto que este No puedo ver nada con esto Es casi como volver a estar en las tropas de asalto Tú estuviste en las tropas de asalto No hay escapatoria ¿Qué estás haciendo? A ver, aquí hay un truquillo que es ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¡Guau! No Ni de coña ¿Qué estás haciendo? No puedes escapar No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Pero aquí me quedo Te voy a llegar más para allá No me lo juego No me lo juego No me lo juego A ver, tengo que llegar ahí abajo, ¿vale? ¿Cómo se supone que puedo llegar ahí abajo sin romperme la crisma? A ver, se me sale Por favor Vamos de vida, vamos Qué guapo Qué guapo No, no, no tengo fuerza Para hacer el empujón Ahí estamos Ya no, me voy Bueno, habría que irse por aquí No, no tengo fuerza Sí, vale Ya está Puf Uf No me lo creo que le haya hecho tan rápido Eh, no Desmontar el dispositivo Ya la hará Ese dispositivo Voy a pillar más rayos Yo no los tengo ni vendido Pero venga, va Venga, va Estoy casi terminando Me queda poco Me quedan unas cuantas pantallas Una seis Tengo que subir por esa presa, ¿vale? Me sé la teoría Pero esto no lo he hecho Jamás Vamos Espérate Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Guardo fuerza Vamos a Por lo seguro Vale Ahí hay otro punto De apoyo, ¿vale? Es que vamos a subir toda la torre Y vamos a hacerlo Ahí va Debería haber guardado cuando se me arriesga la fuerza Vamos ahí Entonces, aquí voy a hacer un pequeño saltito Aquí Y a ver si llego hasta allí Ups Voy a esperar que se me recarga la fuerza Que tengo tiempo Uff Necesito empujón A ver Joder No me sale De verdad Es muy complicado Voy a tirar directo Joder Que no puedo hacer un saltito tan pequeño Ni de coña Esto no me va a salir Ups Y menos si encima me caigo Es que encima he guardado Así que tengo el botón de De acción Al lado del de guardar En fin Confiamos en que sea por aquí Sí, pues está en su lado de por aquí Tengo que ir arriba Desactivarlo Vamos por la Por la parte segura Perdón Abajo Desactivar el ventilador Ups Joder Soy gilipollas Pero retrasado mental A ver Perdón 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 No hay escapatoria. No llegarás muy lejos. Ya estamos al final. Volamos al dispositivo y fuera la pantalla. Esto es un rollo de libras. Venga. Me quedan unos cuarenta minutos más o menos. Aquí si hay soldados y lo demás es tontería. Hay un montón. Me he puesto el castillo que no es. Meto la llave. No se puede saltarse. No se puede saltarse. No, por aquí no es. Por aquí. Perfecto. Al directo le quedan un poco más de cinco horas. ¿Veis? Dejo aquí las minas. O cuando baje. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Gordo partida. Y vamos... Estamos en una nave, ¿vale? Tengo que... Tengo que matar a los... A los cazas. Por aquí no es. No he venido por aquí. Y por aquí tampoco, coño. Estoy... Estoy... Estoy muy tarde. Venga. Vamos. Debería haberme tirado con la ira. Pero bueno. Venga va. Saltamos barco. Bajamos. Y ahora... Explotamos todo. Es que se ha petado de enemigos. No sé por qué, coño. Voy en slow motion. Vamos, es que es ahí. Anda. A ver, tengo que matar. Y es que quita la protección, coño. No tengo fuerza. Venga, vamos allá. ¡Lol! Que... Que cosa más monger acabo de hacer. No sé si queda alguno. Que hay que matar, me refiero. Sí, ya está. Ha faltado poco. No hemos... Y... Esto es fácil. Penúltimo. Ya está la última misión random. Antes de... Antes de la cadena de misiones. Última ya final. Estamos destruyendo armas. Y está Boba Fett por aquí pululando. No podríamos hablar tranquilamente. Y esto sí que no me lo sé para nada. Así que aquí voy a tirar de fuerza. Los puntitos azules son donde están las bombas que tengo que destruir. Así que yo más o menos voy tirando. Aquí va una. Nada. Queda poquito. Queda muy poquito. Muy poquito. Aquí hay otro. Y dónde están los otros dos. Ahí no hay ninguno. A ver si están al otro lado de la nave pero... No me acuerdo. Exactamente dónde. Exactamente dónde. Ahí arriba uno. Y aquí abajo otro. Vale. Y luego después de romper estas armas. Pues a darle hostias al Boba Fett. Vale. que están todas. Sí que ahora volvemos a la nave. Y si no me equivoco está allí. No, me queda una. Me cago en la puta. Me cago. Lo sabía. Lo sabía. Sabía que me faltaba alguna. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no, ahí no. Me falta. Es que no lo veo. Aquí no hay nada. Me encuentro. ¿Dónde está esto? Si alguien ve algún puntito azul. Allí. Ya veo. Localizado. A por él. Buenos días, Tomás. Madre mía. Tema, Truong. Vale. 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 estoy seco, de mana de mana de mana asi que te encontraste nos han informado de que hay nada tu futuro esta nublado ha llegado el momento de acabar con los venga ultimas 3 misiones o 4 a ver si me sale esto si no voy por la linea facil aqui hay un truquillo como siempre 12 trucos que consiste en subir ahi arriba a ver si soy capaz vamos a hacer un saltito speedjumpero a ver ahora no me he pasado es que me paso no la voy a conseguir asi que venga a hacer el nivel bien si se hemos saltado un monton ahi esta bueno hace calor que jode cabron vamos a encendiar el punto de arriba lo cual yo a peripecia no, peripecias no esta No, está roto. Perdona si no estoy contestando mucho final de reserva, porque aparte de que llevo ya unas 22 horas despierto. Aquí no se puede hacer esto. Espera. Todo esto, estoy un poco tenso porque me quedan 34 minutos para pasarme todo. Y bueno, estoy un poco angustiadillo. A ver. Y quiero pasármelo. No sé cómo van las apuestas, pero voy bien. Voy bien. Estoy en las últimas 4 misiones. Este juego sí le he practicado bastante más que el 2. Bueno, el 2 es que de hecho no le he practicado nada. Enfréntate conmigo, Jenny. No puedo ir por ahí. No. Es... Aquí. Madre mía, la vuelta que tienes que dar. Si no haces la mierda esa. No hay escapatónica. Después de Star Wars, viene Portal 2. Lo hace hermano. ¡Nola vez más! Madre mía, no hayÉs... Oh, no hay tea. ¡Nola vez más! ¡Nola vez más! ¡No hay lugar para estar lleno! 2x3 Dejé liar Los otros 2 están jugando Es que es largo esto, tío No, no, no Sol, que te vea Me estoy saltando todo, si no, tela ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? El huevo es un poquito más tarde, chicos Y... Venga, para base Los jedis están aquí Veamos que sabes hacer Aquí viene una movida Que es que era tal que así Uy Otra vez Un poquito antes, parece Vamos, que buena, que buena No llegarás muy lejos Muere, Jedi No hay escapatoria O... Fuck Pua Vaya mierda Este juego tiene unas gilibolleces enormes No estoy, vale Enormes Venga Vale, tenemos que coger abajo Por claro No me va a complicar la vida Vale, estamos Y aún así menos, tío Pues le he dado la tecla a la cámara No Nuestro objetivo está cerca Hostia, me anda bien Un intruso Pero bien, 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 bien Me ha sido uno de vida, uno de vida One health One health, bitch Vamos, ahí está una secreta A tope A esta sí creo que lo que puedo hacerlo Venga Es dar salto, salto Ops Si no me caigo Me tienes miedo Vamos, ahí Qué bueno Apago el sabre láser Y ahora tenemos el final bueno, ¿vale? Bueno, a ver ¿Cómo va esto? Puta lora Esta Esta es complicada Voy a guardar Que voy bien Venga Venga Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Los últimas pantallas Los últimas pantallas Y son mis 7 Venga Tengo que probar un último truco Yo no he probado jamás Pero sigo, sigo Me he pasado toda la pantallas Y nada No puedes detenerme Baja tu arma Aquí están ya los jedis Y los Y estos Dándose dos, tías ¿Qué coño? ¿Están todos? Guarda Ops A ver La movida es Desde aquí hay unas cadenas, ¿vale? Que si yo tiro el sable Si, ¿no? ¿Qué? No lo has Bien Si me consigo que me salga esto Y no he dormido nada Esto no lo he hecho nunca, ¿eh? Aviso No sé con qué ángulo tengo que hacerlo, pero A ver No Tengo que tirar el sable Más pa' allá Mira, ¿qué coño? Hay dos cadenas que hay que romper, ¿vale? La cuestión es que si tiras el sable En teoría Lo haces antes Pero bueno Es la teoría Voy a hacer la zona larga La zona larga Porque vamos bien de tiempo Y porque no sé hacerlo No he practicado nunca No puedes detenerme ¿Cómo voy a subir aquí? Te puedo sentir, Jedi Se está haciendo el monger, ¿verdad? ¿He venido por aquí? ¿He venido por aquí? ¿He venido por aquí? Esto ya no me acuerdo Ni nada Ya que lo he hecho veces Pero de esto ya no me acuerdo Tiene que haber Algo Veamos que sale Soy un Jedi Veamos que sale Va por culo Este aquí me he perdido Me he perdido, mano Por aquí no es Ni de coña Por aquí no es Ni de coña Este es la última pantalla De nada, ¿no? Sí, estoy terminando Tengo que bajarnos Tengo que bajar Pero no sé cómo Porque tengo que abrir Esta puerta Se abre de debajo Si lo sé Si lo que no sé es bajar Bueno, se queda por aquí A ver, que estoy cegato ¿Cómo coño subo ahí? Por uno de los lados Había unas piedras Para ir subiendo Aquí, coño Es verdad Joder, estoy Fatal ya Venga, despierta, coño Hoy estoy Yo sigo con cafeína Envena ahí a tope No, no, ya veo ¿Te has tomado otro o qué? No Llevas tú más que yo En el cuerpo, ¿eh? Yo me he tomado el muerto Y yo dos del 25 Seré inmune Madre mía La vuelta hay que quedar ahora Pero acá hay gente aún Que sí, que sí No estás haciendo el parité Buena, gente Bien, ya estoy aquí abajo Por fin ¿Qué haces? Loco No puedes escalar No, por aquí no es Es Lo de las cadenas Ya lo hiciste, ¿verdad? No, estoy haciendo lo de las cadenas Precisamente Vale, he venido por aquí Y ahora esto era Ahí Claro Pero es que esto es un coñazo Por lo fácil que sería La mierda del truco de las cadenas ¿Lo ves? Lanzar el sable Y que el sable la corta Pero acá lo tienes que apagar el sable Y requiere de una habilidad Que yo no tengo Bueno, que no lo he practicado Básicamente Tienes que apagar el sable Si tú lanzas este Y apagas el sable El sable se te va a culca Básicamente Pues con ese sable Ya está Ahí llega Esta cadena Y esta cadena Me van a tocar La polla Porque necesito Guardar Fuerza Va, ya Joder Venga, va Bien Por otro lado Me quedan 20 minutos Y me queda Una pantalla Esta Esta es la última No, así te lo pasa Vamos ahí Vamos ahí He ido por ahí todavía La cuestión tiene esto En verdad es de las más fáciles No voy a hacer ninguna pirula Voy a hacerlo tal cual Voy a hacerlo normal En el nivel Sé que tienes tiempo Sí, tengo 20 minutos todavía Vamos ahí Esto puede que tarda mucho además Es que Es que es ahí ¿Adónde? Es aquí Vamos ahí se puede ver la forza A poco Coño No he hecho esto En mi puta vida Eh, que me ha salido alguna pirula Ah, que flipas, eh Cuidado Ya te he oído por ahí Luego de salir al gato Yo me había dormido Y tú Albala Ya Aquí no se puede Ya está Vamos a la sala Al boss Que son dos bosses Estabian y luego Estabian poseída Por Marka Ragnos Un lord del Sith Que se murió hace 5.000 años Yo creo que has elegido Sith, ¿verdad? No No No, no, no Es que no es mucho más largo ¿Quién está ahí? Te puedo sentir Voy a pasarle vosotros Mi maestro me ha enseñado bien Uff Ah Hostia Ah Te reviento Venga Está bien muerta ahí Vamos Vamos Ragnos Vamos Joder con la mierda Las habilidades Nada Me lo he pasado Me lo pasé más o menos de tiempo Ya que sí Me lo pasé Menos de dos horas Vamos ahí Bueno, ya Que salta copia ahí Uff La apuesta Sí Me lo he pasado Bueno Te dejo que te vayas configurando el portal Muchas gracias Chicos Voy a bajar esto Que está altísimo Te voy a preparar el juego La apuesta La apuesta Es Se pasa El Portal En dos horas Treinta minutos Y ahí está la apuesta A ver Yo pongo la interfaz Del portal Del portal Y ahí está Tiene que ver Tiene que ver Y aquí está Y aquí está El portal Y aquí está Tiene que ver Lo que pasa Y aquí está Tiene que ver Tiene que ver